La mucula está en el suelo, mamá no puedo con ella Mi la llevo en la cabeza, mamá no puedo con ella Mi la llevo en la cabeza, mamá no puedo con ella No puedo con ella, es que no puedo con ella Arriba, saldando, saldando, saldando arriba El grito, el grito, el grito, el grito, el grito Los hinchas de la Universidad Católica Y los hinchas de Coro Coro Con los coro arriba, con los coro arriba, con los coro arriba Con el éxito del año 2008 Con mucho cariño para todos ustedes Esto es el éxito, suena, ¿cómo te va a irse? Libros, fotos, ¿cómo quieres que te dé el dinero de mi amor? ¡Esto! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Banda a marcharme como Isabel! ¡Más de acá! ¡Esto! ¡Esto! Intento estudiar Que mañana me siento examen ¿Cómo dice? No puedo concentrarme No se me queda nada, nada Solo tengo que hermosa Mi pensamiento ¡A bailar! ¡Y la damos, ¿cómo dice? ¡Como! Libros, fotos, fotos ¡Cómo quieres que su letra se aprende mi mente! ¡Si me estás agachada de tanto! Quieres que quererte, quererte, quererte Libros tontos, como quieres que tu leves a alguien en mi mente Cuando sé que por su culpa perderé el semestre La quiero, la quiero El grito de las mujeres solteras, a ver Hay hombre, como dije Libros tontos, como quieres que tu leves a alguien en mi mente Cuando sé que por su culpa perderé el semestre Perdón, perdón Perdón El aplauso para todos ustedes esta noche Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, arriba Sí, sí, sí Para todos los que hay que cruzar Súmales Alcaldar que la valla ¿Cómo dice? Sufito y voy En esta soledad Cuando salga, tiene suena, hay visita Grande a la misma Sin palindarte, llorando Me tiramos, ya no sobran Me diría que me plato ¡Cállate! Arriba, arriba, arriba Las palmas arriba, las palmas arriba ¡Cállate! ¡Ya estás Como dice? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estás mirada! Está mirada Suena Suena Soba ¿Ay? ¡Sí, sí, sí! Nos vemos terminamos ¿Cuándo lo dice? ¿Cuándo lo dice? Tengo un lindo sujo, siniste la mirada y su opinión A lo malas cosas que hago y por eso te quiero Y le digo buen cupido, toda la ternura y la cara Si me se acercas a mí, solo quiero amarla Y el hindo canta como dice Oh niña mía, oh niña mía, te quiero Oh niña mía, oh niña mía, te quiero Y arriba las hermitas, arriba que sí Arriba saltando, saltando, saltando El grito, el grito, el grito de por venir arriba Asúma, asúma, asúma ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cuando llegaba a la pieza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo puedo hacer ¿Por qué? Para que la batela cae el mono no 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 Arriba la espalda que puedo venir Las palmas, las palmas, arriba Ey, 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 ey La buena gente es maravillosa ¿Cómo dicen? Sí De la batela cae el mono no 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 Arriba saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando El grito de las mujeres, arriba Muchas gracias, muchas gracias De la batela cae el mono no De la batela cae el mono no De la batela cae el mono no ¡Muchas gracias que Dios bendiga a toda la gente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que sea fuerte, alegrado, si vas a salir! ¡A este gran abrazo! ¡Muchas gracias! 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 ¿Se puede hablar? ¡Se acabaron! ¡Sí! ¡Se acabaron! ¡Se aplaude con fuerza yo creo que vuelve! ¡Muchas gracias! ¡Gatos nuevos!